... Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. Servitrama Transportes te ofrece esta sección... ...se inicia el proyecto HeArts en Eslovenia... ...con la presencia de una delegación de Medina del Campo. Cinco representantes de Medina del Campo... ...se reunirán entre el día 21 y 24 de abril... ...con otros representantes de siete territorios europeos... ...para iniciar los trabajos de la Red Europea de Ciudades HeArts. Esta red está financiada por el Programa Europa con los Ciudadanos... ...y tiene como objetivo el establecer sinergias... ...entre los diferentes territorios para poner en valor su patrimonio cultural. Así, los socios internacionales implicados junto a Medina del Campo... ...en este proyecto son Francia, Suecia, Grecia, Chipre, Italia, Bulgaria y Eslovenia. En este sentido, el proyecto contará con ocho reuniones... ...y visitas de estudios internacionales... ...y diferentes actividades de promoción del patrimonio cultural. El proyecto durará 18 meses, pretende poner en valor... ...buenas prácticas medineses como son la Semana Renacentista... ...o el Festival de Videoarte de Castilla y León, el Meipindi... ...que organiza Medina del Campo en agosto desde hace varios años. La Red HeArts nace del Foro de Participación Ciudadana... ...y el Plan Estratégico Medina 21 y para su implementación... ...el Ayuntamiento contará con ciudadanos voluntarios... ...que participarán en las diferentes actividades... ...y que ha creado un grupo de trabajo multidisciplinar de 25 personas. Esta nueva red tiene prevista además su presencia en Medina del Campo... ...entre el 14 y el 16 de agosto de este año... ...con motivo de las ediciones 2018 de la Semana Renacentista... ...y del Meipini. El presente proyecto europeo es una iniciativa... ...que viene financiada íntegramente por la Unión Europea. La Concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Medina del Campo... ...María Lozada y la Concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Valladolid... ...Victoria Soto se han reunido en el reciente inaugurado... ...o Centro de Igualdad de Valladolid Capital... ...con el objetivo de mantener una reunión entre ambas instituciones... ...para poner en común políticas de igualdad... ...y conseguir afianzar actuaciones desde este área... ...se han puesto en marcha en los últimos años... ...como por ejemplo la Carrera de la Mujer. Además, María Lozada ha podido conocer de primera mano... ...y la próxima semana es la Semana del Libro... ...en la Biblioteca de Medina del Campo hasta el 27 de abril. Habrá cuentacuentos, visitas guiadas al restaurante literario... ...y presentaciones de libros. El día 25 de abril a las 6 de la tarde habrá cuentacuentos... ...un taller de Mister Chef para todos los niños que les gusta la cocina. El día 26 a las 6 y media de la tarde es el turno para los adultos... ...con la presentación de la Corte de los Engaños... ...el nuevo libro del escritor Luis García Jambrina... ...que nos llevará al pasado de nuestra historia. En este caso recorre una novela, la historia... ...que ocurrió en 1492... ...cuando alguien quería atentar contra Fernando el Católico. La Asociación Comunera hacia Medina del Campo... ...está en plena faena con su abril comunero... ...además con motivo del día 23 del día de Villalar. Actividades que con mucha ilusión y no pocos esfuerzos... ...ponen en marcha cada mes de abril... ...con el único interés de poner en valor... ...la historia y enseñar a los más pequeños... ...lo que pasó en el año 1520 en Medina del Campo. Como cada año se pasan por los colegios de Medina del Campo... ...de Educación Primaria y por Crea Medina... ...y de un modo divertido y en forma de teatro... ...muestran la historia de la quema de Medina. Llevan el folclore, la música... ...este año a través de la Escuela de Música... ...con los profesores de Dulzaina y de Percusión... ...las Jotas y también se han recibido ya esta semana... ...en la Guardería Castillo de Colores... ...también en los institutos de secundaria... ...el Centro de FP y el Colegio de Rodilana. La Asociación Comunera hacia Medina del Campo... ...también organiza este año el primer concurso de redacción... ...con el tema 23 de abril, Día de la Comunidad... ...Cuéntame la Historia... ...podrán participar todos los escolares... ...hasta sexto de primaria... ...de todos los centros educativos de Medina del Campo... ...la fecha límite para entregar los trabajos... ...será el 20 de abril. Festival de la Canción Scout en Medina del Campo... ...este fin de semana, con una operación solidaria. Pues es simplemente grupos scouts... ...venidos de toda Castilla y León... ...en Castilla y León hay más de 15 grupos scouts... ...pues que vienen a hacer un festival de canciones... ...canciones de acampamento... ...que los propios niños y los monitores... ...que los scouts, pues se inventan... ...y que luego el ganador de ese festival... ...pues representa a Castilla y León... ...en el festival nacional... ...es festival federal de la canción... ...que en concreto en el 2019 pues era en Palencia. Y primer concierto benéfico también de cornetas solidarias... ...en Medina del Campo será el 29 de abril... ...es decir, la próxima semana a las 8 de la tarde. La cofradía de la Misericordia y Jesús Nazareno... ...junto a la archicofradía... ...Nuestra Señora de las Angustias de Medina del Campo... ...organizan el primer concierto benéfico cornetas solidarias... ...se trata de un concierto en el que participarán... ...estas dos cofradías medinenses... ...y también el concierto se celebrará... ...obviamente con fines benéficos. Será a las 8 de la tarde el día 29 de abril... ...en el auditorio... ...el precio de la entrada son 5 euros... ...y el importe de las entradas será íntegro... ...para la conservación del patrimonio... ...de la Iglesia Colegiata de San Antolí. El juzgado de primera instancia de Medina del Campo... ...ha condenado a una empresa de suministro eléctrico... ...a la devolución de 5.500 euros... ...que supone la cantidad total del importe cobrado... ...a un cliente que fue acusado por la firma... ...de haber manipulado el contador... ...sin que existiera según el juez evidencias para ello. El juez argumenta que la inspección del aparato... ...por parte de la empresa se realizó... ...sin la presencia del interesado... ...y cuestiona la forma de calcular la energía... ...suprestamente defraudada. El magistrado considera que la empresa... ...no actuó conforme a derecho... ...y la condena y reintegrar el importe... ...de la factura cobrada indebidamente... ...más los intereses devengados... ...desde la presentación de la demanda... ...y el pago de las costas judiciales. Contra esta sentencia... ...cabe aún interponer recurso de apelación. Carpintería Metálica JSV 20 años cumpliendo puntualmente... ...con nuestro compromiso por la calidad. Carpintería Metálica JSV patrocina esta sección. En sucesos ayer los parques de bomberos... ...de la Diputación de Valladolid... ...entre ellos el Parque de Bomberos de Medina... ...del Campo Iscari Peñaciel... ...intervinieron a causa de un incendio... ...en un charlet en Iscar. La casa se encontraba deshabitada... ...en el momento del suceso. Estaba situada en la urbanización... ...denominada La Peguera... ...más concretamente en la calle Granada... ...con vuelta a la calle Málaga... ...muy cerca de donde se ubica... ...el recinto del Mercado de los Miércoles. La voz de alarma la dieron los vecinos... ...así como algunas de las personas... ...que a esa hora se encontraban... ...en la zona de Juegos Infantiles... ...de la avenida Juan Carlos Domínguez. No ha habido que lamentar daños personales. Iniciativa en el Ayuntamiento de Olmedo... ...las olmedanas embarazadas... ...que conduzcan o viajen en coche... ...lo harán con mayor seguridad... ...tras solicitar los chalecos especiales... ...que para tal fin se solicitan... ...en el Ayuntamiento de Olmedo. Y es que el Ayuntamiento colabora... ...en la distribución gratuita... ...de chalecos de seguridad especiales... ...para mujeres embarazadas... ...gracias al convenio de colaboración... ...suscrito entre la Diputación Provincial de Valladolid... ...la Fundación Cidaud y Edip Group Producciones. Con ellos se pretende minimizar... ...los esfuerzos que sufren las zonas vitales... ...más delicadas y sensibles... ...de las mujeres embarazadas... ...en el supuesto de sufrir un impacto... ...mientras viajan en automóvil. El chaleco es de utilización sencilla... ...se coloca en el cinturón de seguridad del vehículo... ...tanto en la posición de la conductora... ...como de acompañante. Las mujeres embarazadas... ...que deseen solicitar el chaleco... ...pueden hacerlo en el Ayuntamiento de Olmedo... ...de 9 de la mañana a 2 de la tarde... ...previa presentación del DNI... ...y el certificado de empadronamiento... ...acompañados de la solicitud pertinente. Todo un éxito ha sido la convocatoria... ...de las Jornadas Internacionales... ...sobre Rutas y Desarrollo Local... ...que se ha celebrado en el Castillo de la Mota. Unas 115 personas han trabajado... ...para mejorar los proyectos de las rutas... ...es decir, se pretende que algo ya instaurado... ...como son las rutas turísticas... ...tengan una buena gestión... ...para un mejor funcionamiento y aprovechamiento. Para llevar a cabo este trabajo... ...se establecían distintos talleres y mesas redondas... ...que han acabado hoy viernes... ...en los que se ha hablado de planes de dinamización de rutas... ...aprovechamiento de las mismas... ...señalización y gestión de proyectos europeos... ...también gastronomía y marketing. Con todos estos planteamientos... ...se busca la rentabilidad de un proyecto de rutas... ...que genera empleo... ...un empleo que se espera sea de más calidad. Por supuesto, las Jornadas han contado con degustaciones... ...y conocimiento de productos de la zona... ...y en ellas también han contado con participantes de Portugal. Ayer la alcaldesa de Medina del Campo... ...era la encargada de inaugurar estas jornadas... ...el país invitado de este año ha sido Italia. La artista Laura Juárez García de Valladolid... ...con su obra Elixir de Dioses... ...ha ganado el premio Sarmiento de Pintura... ...que otorga el Ayuntamiento de La Seca... ...en el marco cultural de la Fiesta del Verdejo... ...como una de las disciplinas troncales a la fiesta... ...con una dotación de 1.000 euros... ...y patrocinada por primera vez por un bodeguero local... ...y Salc, canta la piedra, viticultor. Han participado un total de 12 pintores presentados al certamen... ...y un conjunto de 13 piezas... ...habiendo otros dos autores seleccionados... ...en el proceso previo de preselección... ...que no han presentado sus obras en tiempo y forma. Los autores participantes han procedido de Valladolid... ...Nava del Rey, Medina del Campo... ...La Seca, Sevilla, Alcalá de Henares y Las Rozas... ...Burgos de Belmez... ...y Vilanova y La Geltrude, en Barcelona. El jurado, ante la calidad de algunas obras expuestas... ...ha decidido también dar una mención honorífica... ...da Beatriz Bartolomé, de Alcalá de Henares... ...por su acuarela, El Tractor de Paco. Todos los cuadros que forman parte del concurso... ...estarán expuestos en el patio interior del Ayuntamiento de La Seca... ...durante la Fiesta del Verdejo de este fin de semana. La decimocuarta muestra provincial de teatro escolar de Valladolid... ...se celebrará durante esta semana y la que viene. De hecho, ha comenzado a celebrarse durante el día de ayer... ...en horario de mañana, durante las horas lectivas de clase... ...de 9 y media a 2 de la tarde... ...en los centros escolares de la provincia de Valladolid. Este año, esa muestra de teatro promovida por la Diputación... ...cuenta con la participación de un total de 15 centros educativos... ...de la provincia. 10 colegios son de infantil y primaria... ...y 5 centros de secundaria, que representarán un total... ...de 18 obras teatrales. Está previsto que el certamen... ...que se concibe como un evento de encuentro y participación... ...más allá del propio centro educativo, reúna durante estas... ...6 jornadas en el centro José Luis Mosquera... ...más de 3.200 personas entre alumnos, profesores y familiares... ...porque allí será la gran final, allí se elegirá... ...precisamente a los ganadores. El 14º certamen de Teatro Escolar de Valladolid... ...arrancó con la representación del Mago de Oz... ...interpretado por el Grupo de Valladolid... ...del Colegio Miguel de Libes. También interpretarán El Principito... ...y continuarán a lo largo de toda la semana. Un evento patrocinado por la Diputación... ...y que se mueve en varios centros escolares... ...de la provincia de Valladolid. Entre ellos participan algunos de Medina del Campo... ...de Tudela de Duero, de Laguna de Duero... ...y también el de Arroyo de la Encomienda y Rueda. Desde hace tiempo, las bodegas de Ribera del Duero y Rueda... ...están introduciendo sus vinos en China... ...pudiendo encontrar a día de hoy... ...multitudes de referencias de ambas denominaciones. Esto ha provocado que China... ...se haya convertido en un foco de muchas bodegas españolas... ...convirtiéndose en uno de los 10 primeros mercados de exportación. El sector del vino en China se encuentra en un momento de expansión... ...y todo hace prever que en breve se convertirá... ...en el primer consumidor de vino en todo el mundo... ...por encima de países tradicionalmente laboradores... ...como Francia o Italia... ...y otros como Estados Unidos... ...que actualmente se encuentra en el primer puesto del ranking. Este será el año en el que Ribera de Duero y Rueda... ...se habrán paso en China... ...gracias al plan de promoción China-Ribera de Duero... ...que ya ha entrado en funcionamiento. Este plan de promoción... ...que promete ser el desembarco definitivo... ...para las dos denominaciones... ...contará con actividades... ...que se desarrollarán en distintas ciudades... ...por todo el país de China... ...entre ellas Pekín, Hong Kong y Shanghái. Entre esas acciones se contará con el encuentro... ...con periodistas... ...y también con influencers asiáticos... ...a los que se presentará toda la campaña de promoción... ...que se inicia... ...como las características únicas y diferenciadoras... ...de la región vitivinícola de Valladolid. En esos encuentros se ofrecerán a los asistentes... ...catas y cenas maridadas con vinos... ...de las bodegas de la ADO. El Ministerio de Fomento descarta... ...la puesta en marcha del corredor de cercanías... ...entre Medina del Campo y Palencia... ...y según se recoge en un estudio encargado... ...para la revisión... ...de los servicios ferroviarios de viajeros... ...declarados como obligación de servicio público... ...su creación no está justificada. Todo esto después de una reunión... ...que se producía de trabajo durante el día de ayer... ...en el Partido Socialista de Castilla y León... ...donde también se hablaba de esa negativa... ...del Ministerio de Fomento... ...a las infraestructuras para la comunidad. Luis Tudanca, el secretario general autonómico del PSOE... ...el responsable federal del PSOE de infraestructuras... ...Pedro Casares... ...el procurador Javier Izquierdo... ...y la secretaria provincial y alcaldesa de Medina... ...Teresa López... ...y el coordinador de los senadores del PSOE... ...de Castilla y León, Emilio Álvarez... ...han denunciado la penosa situación... ...en la que se encuentran las infraestructuras... ...de Castilla y León... ...tanto en las que se encuentran paralizadas... ...como el estado de conservación de otras... ...exigiendo que los presupuestos generales del Estado... ...se contemple la financiación suficiente... ...para al menos cubrir... ...el plan estatal para Castilla y León... ...y además, aparece reflejado no sólo... ...ese corredor de cercanía... ...sino también... ...la autovía que une Salamanca y Tor de Sillas... ...a su paso por Alaejos... ...estos días han denunciado varios... ...conductores de vehículos... ...el estado... ...de ese tramo... ...de autovía. Acora Broker, patrocina esta sección. Repaso a la prensa, como todos los días... ...echamos un vistazo a los medios de comunicación... ...digitales para comprobar titulares y noticias... ...que hablan sobre Medina del Campo... ...y su comarca en las ediciones digitales... ...empezamos con la voz de Medina. Olmedo, las embarazadas viajarán más seguras... ...en coche con los chalecos... ...se distribuye el ayuntamiento. Olmedo, cultivando Olmedo... ...organiza un mercadillo para replantar olmos en la villa. Medina acogerá la tercera feria... ...del deporte y la juventud. ICA, el fomento descarta a poner en marcha... ...el cercanías Medina del Campo, Valladolid, Palencia... ...y condenan a una eléctrica... ...devolver 5.500 euros... ...a un cliente al que había acusado... ...de manipular el contador. Noticias Castilla y León... ...los bomberos sofocan un incendio en un chalet de Iscar. ABC, razones para visitar este fin de semana... ...la ruta del vino de rueda. El periodista digital, las redes... ...contra Risto Mejide por vejar a un pobre chaval de Factor X... ...lleva años cobrando por humillar a los concursantes. Europa Press, exclusiva Ivón Reyes... ...deja en el aire su vuelta con Sergio Ayala. Y el norte de Castilla, Medina incluye en la feria de no turismo... ...una ruta por bodegas subterráneas... ...un incendio destruye por completo una vivienda en Iscar... ...y Olmedo se prepara para su romería de los 7-7s. Ahora que empieza el frío... ...desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa... ...con nuestro producto Más Calefacción. Nuestro gasóleo de calefacción aditivado... ...optimiza el rendimiento de tu instalación... ...y cuida al máximo del depósito, el circuito y la caldera. Más Calefacción es una solución eficiente y económica... ...que cada vez cuenta con más usuarios. No esperes al último momento. Entra en mascalefaccion.petromás.com... ...o llámanos a 983-81100. Plaza del Pan 7, Medina del Campo. Más Calefacción. La previsión del tiempo nos va a dejar mejores temperaturas... ...aunque todavía tenemos que decir que no se descartan las precipitaciones. Veremos a ver qué ocurre en las próximas horas. Según la Agencia Estatal de Metrología... ...mejora la previsión para esta semana... ...pero no así para la semana que viene. De momento el día de Castilla y León... ...el día de Villalar... ...el día de la fiesta en la comunidad... ...será un día de cielos soleados... ...y sobre todo de mucho calor. Atención la semana que viene... ...porque llegan temperaturas de 30 grados... ...a la provincia de Valladolid. De momento el fin de semana tendremos... ...entre esos 21-23 grados de máxima... ...y mínimas de 10 grados. El domingo tendremos cielos cubiertos... ...lo mismo que el sábado... ...pero el sábado no va a llover... ...y a esos intervalos nubosos... ...sí tendremos precipitaciones... ...a primera hora de la mañana del domingo... ...pero serán muy débiles. Todo depende del sediento que vamos a tener el fin de semana... ...pero todo hace indicar que el tiempo... ...sin embargo va a ser mucho más apacible... ...así que en las próximas horas puede... ...que la Agencia Estatal de Metrología... ...también elimine esa probabilidad de precipitaciones del domingo. El lunes en un principio nos daban tormentas... ...ahora se eliminan y tendremos nubes y claros... ...y temperaturas al alza... ...de hecho la próxima semana debido a esa subida de termómetros... ...no se descartan precipitaciones a partir del martes... ...y además para finales de semana... ...las temperaturas volverán a bajar... ...las mínimas suben hasta los 13 grados... ...la próxima semana bajarán hasta los 18.